Oye la música de Tito Juan en Spotify. Lee los poemarios de Tito Juan en Amazon. Mira los 5.000 artículos de merchandising de los diseños de Tito Juan en Red Bull. Pero el corazón se arrepiente en un instante y no me deja borrar tus latidos, soy cobarde. Tengo tantas ganas de creerte y las señales siempre me detienen, tengo miedo de engañarme. Es difícil amar con dolor en la sangre. Intentar de que sirve cuando el amor ya no está y me quiebra el llanto sin dejarme hablar. Ya no hay forma de esconderlo, nos volvimos imperfectos, un eterno paraíso y infernal. E intentar de que sirve cuando el amor ya no está, cuando la esperanza pierde su lugar. Confundimos nuestros sueños con deseos pasajeros, construimos un vacío sin final. Vamos ocultando las heridas y el pasado, rompe el silencio y nos vemos obligados. Intentar de que sirve cuando el amor ya no está y me quiebra el llanto sin dejarme hablar. Ya no hay forma de esconderlo, nos volvimos imperfectos, un eterno paraíso y infernal. Intentar de que sirve cuando el amor ya no está, cuando la esperanza pierde su lugar. Confundimos nuestros sueños con deseos pasajeros, construimos un vacío sin final. Intentar de que sirve cuando el amor ya no está y me quiebra el llanto sin dejarme hablar. Ya no hay forma de esconderlo, nos volvimos imperfectos, un eterno paraíso y infernal. E intentar de que sirve cuando el amor ya no está y me quiebra el llanto sin dejarme hablar. Confundimos nuestros sueños con deseos pasajeros, construimos un vacío sin final. Confundimos nuestros sueños con deseos pasajeros, construimos un vacío sin final.